Buenas chavales que pasa bienvenidos a mi canal bienvenidos una vez más a Hogwarts Legacy y las aventuras mágicas de Harry Potter y nada vamos a seguir con las misiones tengo pensado o intentaré hacer las dos esta es la sombra del descubrimiento y tarea de la profesora Wesley que es una que lleva la misión principal vale voy a bajar un poquito los auriculares que los tengo muy altos y vamos a empezar con la sombra del descubrimiento habla con sebastián en la bóveda sebastián me ha enviado una lucha para avisarme de que ha descubierto algo interesante en el libro de historia quiere que lo veremos en la bóveda pues nada chavales vamos a ir para allá aunque antes que nada voy a ir un momentito aquí aquí aunque voy a ir con la con la escoba vamos a hacerlo rápido a ver si no me pierdo vamos a hacer lo de la mesita a ver si me acuerdo cómo era lo de las mesas de la astronomía vale como se bajaba vamos a hacer lo de la b si a la b acertado los primeros síntomas siempre se paran un poquito al principio bueno aquí hay una de esas mesas que decía la profesora sa se deja de cargar vale esto era ahora se me acuerdo apuntar telescopio con la rueda zoom y rotación parece que pinta de ser una cosita así y 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 Vale, esto hay que retarlo más. ¿En serio? No hay más que hacer. Un poquito menos de zoom. Ahí lo tenemos. Draco. Pues queda buena. Bueno, pues nos vamos para... Howard. Vale, básicamente tenemos aquí una llave de daros de estas. Vamos a ver dónde es. Ah, pues puede ser. ¿Dónde ha sido? Por arriba. ¡Rebelio! Bueno, pues va a ser esta. No me recuerdo mal con espacio. Sí. Móvete. Ahí lo tenemos. A la primera. Pau te la enseña. Ahora sí nos va para abajo. Nueva misión. A mi madre le gustaría hablar conmigo. Creo que se ha enterado de lo que andamos tramando. O de parte, al menos. Creo que si vienes conmigo, quizá no sea tan... ¡Rebelio! ¿La está pidiendo? Bueno. ¿Podemos vernos en las tres escobas? Quizá ya sea seguro ahora que hemos rescatado a la dragona del centro con la cuerno. Bueno, te la pidiendo. La bóveda. Ah, sí. La entrada esta no me acordaba de esta entrada. ¿Entras? Bueno, vamos a ver si vemos al colega. Aquí lo tenemos. No te vas a creer lo que he descubierto. ¿Qué descubriste en el libro de hechizos que encontramos en el Escriptorium? El libro de hechizos de Slytherin fue algo difícil de interpretar, pero fascinante. Es evidente que fomentó la enseñanza de la magia oscura en Hogwarts. Ni la maldición Imperius ni la maldición letal eran imperdonables en esa época. Creía que los alumnos debían poder usar la magia oscura de ser necesario. No temerla. Por eso tuvimos que usar Crucio para acceder al Escriptorium. No quería compartir su conocimiento con nadie que temiera el poder de la magia oscura. Venga, lo lamento, pobrecito. Sé que debíamos hacerlo para abrir el Escriptorium, pero no es algo que quiera repetir. Yo me alegro de haberlo hecho, porque en el libro de hechizos hallé algo más. Referencias a una reliquia perdida que, por lo que sé, otorga al poseedor el poder de revertir maldiciones de magia oscura. ¿Y crees que esa reliquia podría salvar a Ann? Exactamente. Pienso buscar esta reliquia, pero creo que no se lo debemos decir a nadie. Sobre todo a Ominis. No lo entendería. Yo tengo razón para involucrar a Ominis. Estamos de acuerdo. Cuando sepa más, te enviaré una lechuza. No sientas pena por Ominis. Si no le estamos contando nada, es por su propio bien. Ya está. Yo decidiré lo que es por mi propio bien. Ominis. Íbamos a que nos diera el aire. ¿Te vienes? Eres un mentiroso, Sebastian. Lo he oído todo. Juraste no volver a implicarte en nada que tenga que ver con la magia oscura. No es verdad. Dije que entendía que quisieras eso. Nunca juré que renunciaría a encontrar una cura para Ann. Tú nunca sabes cuándo parar, ¿verdad? Sé cuándo tengo que parar. Déjalo ya, Ominis. ¿Puedo hablar contigo, colega? Me pongo en marcha. Ya. Venga. No pienso dejarlo pasar. Que sé, no se ha pasado. Ominis, Sebastian tenía buena intención. Sé lo que oí. Tú sabías que no estaría de acuerdo con esto. Buscar esa reliquia no es buena idea. Sebastian no se da cuenta, pero es tan irresponsable y temerario ahora como lo fueron sus padres hace años. Y por eso murieron. Sabía que sus padres murieron, pero nunca he oído lo que pasó. El señor y la señora Salou eran profesores. Pasaban prácticamente todo su tiempo en la biblioteca del sótano con sus libros. Ann y Sebastian estaban arriba cuando sucedió. Oyeron un estrépito y corrieron abajo, pero ya era demasiado tarde. Sus padres estaban tendidos en el suelo. Un defecto en la lámpara del sótano hizo que la sala se llenara de una toxina indetectable. Sebastian y Ann quedaron desamparados. Aún no tenían magia. Es horrible. Así es. Por eso no comprendo la temeridad de Sebastian. Prácticamente he perdido a Ann. No puedo perderlo también a él. Te lo ruego, evita por completo ese libro de hechizos. Lo siento, pero sí, un mago. Las referencias del libro parecen prometedoras. Todo lo relacionado con Salazar Slytherin parece prometedor hasta que ya es tarde. Espero que Sebastian no continúe. Pero si crees que lo va a hacer, avísame, por favor. Significaría mucho para mí. Vale, ¿qué pasa con la misión esta? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡Rebelio! No sé qué tengo que hacer ahora con esta misión. Pues parece que ya está, ¿no? No, no, no es esto. Tengo que encontrar la página de la guía de campo sobre el libro de transformación nivel intermedio en la biblioteca. Así como la página de la guía de campo sobre el puerto subterráneo. Vale. No disponible aquí hasta que nos salgamos. Realmente, ¿dónde estaba la puerta de salida? Quiero salir de aquí, de esta mierda. Fuera, fuera, fuera. Vámonos. No sé si esto de recoger las páginas son el mismo Howard o no. Bueno, vamos a ver. Ahora sí. Ahora vamos a mirar, a ver si es en el mismo Howard. Vale. Eh... Hasta aquí... Patio del viaducto. Yo creo que lo más cercano porque aquí... Y mira, la de paso habrá que también... Vale, vamos aquí. Bueno, pues vamos al puerto subterráneo. No sé si es la primera vez que vengo aquí. No me suena haber ido aquí nunca. Ahora lo veremos. Vale, guía de campo le ha sonado. Vamos a recoger los cofres. Ahora hago un bicho que matar para aquí. Ah, vale. Y... Ah, vale, lo tengo puesto. Pobrecito, gracias, gracias. Y ahí está la guía de campo. Y hay un fantasma también. Ah, vale. Se va a tirar esa mierda. El fantasma es... La dama gris. Saludaría, pero no parece muy sociable. Cofre. Dos más. Otro cofre. Normalito. Ya, en serio. Joder. Creo que he vendido un montón de cosas en el vídeo anterior. Vale. Pues parece ser que no vendí. Lo suficiente. Lo suficiente. Bufanda a rayas con los colores. Vale. Mierda. Aquí estás. Cobertizo. Se encuentra debajo del patio del viaducto. Aquí es donde llegan las barcas que atraen a los alumnos de primer año a juegos tras cruzar el lago negro. Amigo. Vale. Nos vamos al siguiente punto. Ya puedo desotar el libro. Ya tengo el libro puesto. Bueno. Aquí he visto otra llave de dano. Vamos a ver dónde va. Bueno. Por aquí cerca. Ya te he visto. Venga. Corre. Quizá el libro que la profesora Weasley quiere que coja esté arriba. Ah. Aquí. Ya está. La primera. No sé cuántas asesinos hace falta. O eso simplemente es un logro y ya está. Voy a momento por el cofre. Ches. Pero por aquí me voy a quemar. ¿Cómo hago para pasar por aquí? Eh. No tengo así agua. Ni nada. ¿No? Ah. Bueno. Hielo. Claro que sí. Panteojos detrás. A ver dónde está también la llama esta. Estaba un poquito a las afueras. Pues estamos muy lejos. Tengo que averiguar cómo se va aquí Pero bueno, no es una otra misión O en otro momento, en otro vídeo Vale, de momento a ver Ah, estas escaleras, vale Rebello Tengo que averiguar bien esto de aquí Y aquí hay otra cosita más Esta de ahí, pero ahora no puedo ir para allá Otra guía de campo Tengo que buscarme El libro que la profesora Weasley me ha pedido que busque Debería estar por aquí ¿Buscas el libro Transformación Nivel Intermedio? Sí La profesora Weasley me ha pedido Consultar ese libro ¿Me lo dejas? ¿Ah, sí? Te daré el libro si me entretienes respondiendo A algunas preguntas de mi prueba ¿Una prueba? Hay quien llama trivial al juego de conocer datos Pero para mí ningún conocimiento es trivial Por eso he creado Una pequeña prueba Solo por gusto Centrada en el saber del mundo mágico Venga, adelante Nadie más quiere intentarlo Por más que lo pida Todos dicen que ya tienen bastante Con las tareas de clase No valoran el conocimiento Como lo hago yo Pero a ti veo que te interesa Empezaré con mis preguntas más fáciles Porque quiero ese libro Pero bueno Una prueba suena divertido ¡Fantástico! Te daré el libro tras unas pocas preguntas Venga Comencemos Antes de la invención del snitch dorado ¿Qué criatura mágica se utilizaba en una partida de Quidditch? Ni puñetera idea ¿El ave serpentina? El ave serpentina No Incorrecto La respuesta era el snitchet dorado El snitchet fue incorporado al Quidditch en 1269 Por un mago llamado Barbarus Bragg Por desgracia se cree extinto Siguiente pregunta ¿Qué poción suele denominarse suerte líquida? ¿Qué coño me hablas tía? Ni siquiera conozco ninguna de estas La poción pimentónica Me temo que la respuesta era Félix Félix Vaya, hambre La primera Dado que quien lo toma tiene suerte de forma temporal La Félix Félix es una sustancia prohibida en las competiciones ¿Qué objetos mágicos aparecen en la fábula de los tres hermanos? La relliga de los fundadores Vaya, hambre Estas son preguntas seguro para los que han visto las películas O han leído los libros Yo he visto las películas pero Está así, en teoría sí El snitch no, ¿no? El blucher Guau, es que no me acuerdo con la pelota más grande Una de estas dos El blucher Lo siento Pero la respuesta correcta era el cuater ¡Ay, Dios! Cuando un cazador cuela el cuater por uno de los tres aros en un partido de Quidditch Su equipo recibe 10 puntos ¿Verdadero o falso? ¿La poción multijugos permite cambiar de especie? ¿Esa era la transformación que se hizo? Eh, sí ¿Verdadero? No, la respuesta era falso Bueno, entonces... Aunque la poción multijugos se usa para cambiar aspectos como la edad o la raza No sirve para cambiar de especie Bueno, supongo que ya ha sido suficiente Volveré a poner el libro en el pedestal No, dámelo a mí Si te interesa volver a poner a prueba tus conocimientos Puedo hacerte muchas más preguntas Se acabaron las preguntas sencillas A partir de ahora serán difíciles Ahora no, gracias No tengo tiempo para pruebas ahora mismo Avísame si cambias de opinión Dame el libro He vuelto a poner el libro en el pedestal por ti Rebelio servirá para acabar con esto Libro de transformación nivel intermedio Este libro se diseñó como guía para aquellos alumnos que deseen experimentar con tipos de transformaciones más complejos La profesora Weasley a menudo lo recomienda a sus alumnos avanzados como lectura ligera Las tareas de Weasley están completadas Debería ir a transformaciones Vale, lo tenemos cerca ¡Rebelio! Ay, mira, este cofre no lo he visto Oh, Dios Vale, a ver si de camino Encuentro con... Vale, páginas Bueno, cerca Hay que salir fuera de aquí Vamos a seguir la guía Espérate, no te vayas ¡Rebelio! Aquí me parece muy interesante Aparte de la puerta esta que no se puede abrir, ¿no? Eso que hay detrás Ah, si se puede abrir Monedas Monedas siempre tienen valor ¿Por qué coño he entrado yo? Hostia, ahora me he perdido Ah, es por aquí ¡Rebelio! Estas pruebas Sí que tienen que ser llosas Se ha hecho de día Joder, buscando las putas páginas Eh, un cofre ¡Rebelio! ¡Incendio! El cofre tiene que estar debajo ¡Rebelio! Y había sonado ahí Parece que sonaba lejos Dicen que la profesora Weasley Transformó el libro Con las respuestas del examen En una lechuza Para que no haya... Vale, a ver si puedo des... Ah, puedo desbloquear Vamos a desbloquear esto un poquito Bueno, abriendo esa puertecita Pues he dado con... Ya que con eso no Esto que si no me equivoca Que decíamos esto O era con fuego Era con esto No, era... Ah, vale, vale No, era con... Perdón Esto, sí Otra guía de campo Perfecto ¡Rebelio! Un poquito Joder, pues he quitado por lo menos 5 o 6 Venga, fuera Todo más ¡Rebelio! Vale, sigamos Aquí ya hemos recorrido esto Ya podemos salir de aquí Parece que hay otro Otro... A ver si se puede abrir Sí Sí ¡Alojomora! Para la noche ¡Rebelio! ¡Rebelio! Vale, aquí hay... ¿Esto que es? Una... Ah, vale, vale, vale Hostia, pues a ver dónde está el cuadro De los espejos Ya tenemos ahí la mariposa No, coño Era con... Vale, otra más Esta ya no puedo Otra más ¡Rebelio! ¿Y esta se puede abrir? Sí ¡Alojomora! A ver si consigo a ver dónde está el espejo ¡Rebelio! Una nota Cuando el otro día comentó que los alumnos según ustedes parecían apáticos me dejaban donanado Creo que puedo afirmar con seguridad que en mis clases no he visto ninguna muestra de apatía Incluso me temo la molestia de hablar con algunos alumnos para llegar hasta el origen de esta anomalía Al hacerlo pronto me enteré de que se ha estado se rematiendo sobre los datos menos conocidos de los conflictos históricos Quizá debería pensar en saltarse los detalles menos relevantes Un alumno casi llora al escribir una pregunta de examen que le puso sobre Greenback Web Y en la cantidad de botones que incluía el atuendo de un mago durante la rebelión de F6152 Madre mía, pero ¿qué dices? Al parecer llevaba un botón más de los titulados ¿Es posible? En fin Madre mía ¡Rebelio! Venga A ver, ¿qué quitamos ahora? El puto guante de este guarro, claro, por supuesto Seguido por aquí, pero vamos, aquí obviamente no está Es que tengo aquí algo Algo me ha pasado en los auriculares, que eso es de algo mal Vale, fuera de aquí ¡Rebelio! ¡Vamos, otra llave de Ídalo! Y ahí está el espejo Y a ver dónde va A ver dónde vas ¡Rebelio! Ahí está No, eso no es Aquí Un montón de cosas he hecho, chavales Joder ¡Otro más! A ver si encontramos ya lo de los monos esos, de los huevos Vale, vamos un momentito aquí también, si es que podemos abrir esto También podemos abrirlo ¡A lojomora! ¡Venga! ¡Rebelio! Hay poquitas peleas, chavales Vale, esto... ¿Con agua? No, con agua, no Con fuego ¡Vamos! ¡Otro paciente! ¡Ah! No sé cuántas quedan No me lo ponen ahí arriba a la derecha Esta prueba ya sé que no Algún día me pondré Joder Algún día me pondré a averiguar de qué va esa prueba Vale La túnica esa, guarra Bueno O 48 monedas Tengo que tirar las mierdas Bueno, vale Vale, ya aquí ya nada Vale, hemos dicho que el espejo está Y todavía sigue sonando otra vez, eh Me va malo ¡Rebelio! 500 monedas Hostia, este pasaje interior ¡Rebelio! Y cada vez que le doy, no Es una cosa rara el ¡Rebelio! Vale, por aquí ya no quiero ir Vamos Vamos ¡Rebelio! ¡Rebelio! Se oye muy cerca Lo de la música no ¡Rebelio! Otro cofre Una cerradura ¡Alojomora! Borrera Lo de la música motor Esc Tre tornar Para que la Margaret аб es Hacerme De la música ¿Pues hayla? ¡Riverio! ¡Ahí Arriba! Si no se suave Aquí voy a dar Un belief Use Latern flux las campanas. Más arriba no. Si me voy arriba desaparece. Vale, vamos a dejar de buscar. Quizás esté en otro lado. Esta es la que había antes, ¿verdad? Si. Vale, pues vamos para abajo por donde hemos venido. Ya tenemos el espejo aquí. Que estabas aquí. Hostia, cuanta gente aquí reunida. Vale, a lo mejor se refiere al espejo. Vale, vamos a ir a por la... ¡Pips te ha hecho dar un respingo! Como era... Si, si es de donde estaba. Antes he ido. Estaba muy lejos de aquí. Por aquí... Pues ahí. No... Pues sí. Ah, mírala. Sí, sí, sí. Aquí he estado. Ponte para acá. ¿Dónde está el puto espejón? Arriba, ¿verdad? ¿Por qué tenemos vuelos si el profesor Black ha cancelado el clip? Ojeza pudiera pasar. No, cabrón. Sí, no, 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 no. No, arriba no. El único motivo. Está aquí, joder. A ver. Pues sigue habiendo el sonido ese. Bueno, bueno, pues nada. Vamos a ir ya... Hacia esta de la profesora. No sé, tiene que ser alguna habitación secreta que de momento desconozco. Vamos a ir para atrás. Pues bueno, a la clase. Precioso. ¡Hala! Cálmense. ¡Cálmense! Transformaciones, como ya me han oído decir mil veces, es una ciencia exacta que se podría tardar una vida en dominar. Pero que eso no nos intimide. Todo puede transformarse si se percibe el potencial que alberga. Del mismo modo que veo en ustedes brujas y magos magníficos en todos. Aunque... Puede que haya perdido vista. Venga. Todos saben qué hacer. No lo sabía. Vamos a aprender la magia transformación. Se ha aprendido a ponerlo perfectamente. Qué bueno soy. Es que todos son mariposas. Debe ser transformado en un fajo de billetes. Bueno, vamos a ver si hay algo aquí. Un buchillo desbloqueado que a ver para qué sirve. Y recuerde, no es el momento de... Que ha salido ahí. No la veo aquí. ¡Ah, sí! Transforma objetos y enemigos en cosas alternativas que pueden ser solución de enigmas o inofensivas travesuras. Esto también puede valer a lo mejor para lo de la mierda de las pruebas de Merlin. Esto nunca lo he utilizado en combate. A ver si lo utilizo alguna vez. Siempre es recurso. ¡Revena! No me han vuelto a llamar Puffs King Tanking desde que me trajiste esa hoja de tentácula venenosa. De hecho, me noto más valiente. Bueno, seguiré hablando que yo voy a robar por aquí un poco. Una notita. Pues escoge bastante guapo. Esta no me ha gustado nada de afuera. Se lo ha quedado más de momento. Objeto de espalda no identificado. Bueno, algo... Y otro... Otro cerrador ahí. Gracias por su lechuza. Me llena de alegría saber que este último plantel de estudiantes del séptimo año incluye a unos cuantos que pueden estar interesados o ser aptos para tener un puesto de trabajo en el ministerio. Por supuesto, habrá que esperar a saber las notas de los últimos para confirmarlo. Pero creemos que su opinión es igual de valiosa para nuestro proceso de selección. Su perspectiva es excepcional, dada su experiencia con nosotros. Y le agradecería mucho que nos la proporcionase. Queda a la espera de recibir más novedades a medida que el curso avance. ¡Rebelio! Serio muy fuerte, eh. Está en el otro lado de las salas. Vamos a hablar con la tipieja. No, era con esta no quería. No quería hablar contigo. No quería hablar contigo. La información de mi tío. Estaba dispuesto a pudrirse en esa celda por mi seguridad. No ha sido nada. Me alegro de que tu tío esté a salvo. Yo también. Verlo de nuevo fue un alivio. Le he dicho que esté alerta a partir de ahora. Yo, al menos, no puedo evitar mirar a mi espalda cada vez que salgo del terreno del castillo. Vale, ¿dónde está la profesora? ¡Rebelio! Recuerdos del tío Roland. Siempre pregunta por ti en sus lechuzas. ¡Buena, profe! Quería hablar de mis progresos en lo que va de curso, profesora. Sí. Parece que no ha tenido problemas para ponerse al día. Ni para destacar en clase este año, sinceramente. Gracias, profesora. Las tareas adicionales han resultado ser útiles. Tal y como pensaba que serían. Parece que le ha sacado partido a las oportunidades que le brinda la guía de campo. Por supuesto, la guía no es el único modo de medir el éxito. He oído que elabora una poción edurus impresionante. Espero que no la necesite en un futuro cercano, pero es conveniente tenerla a mano para cuando haga falta. Gracias, profesora. Diré que, viendo los rumores que circulan sobre sus actividades extraescolares, me impresiona especialmente todo lo que ha logrado. La visita a las cocinas y al cementerio de Hossmeet con Nick para sacarle información a un fantasma, ¿están relacionadas de algún modo con el profesor Figg? No me acuerdo de lo que me estás hablando. No me acuerdo de lo que estaba hablando, de que he hecho qué. Sí, venga. El profesor Figg me ha animado a explorar siempre que pueda para completar la guía de campo. Ya veo. Admiro su afición por aprender, pero recuerde que los trabajos de clase y la guía de campo ofrecen un aprendizaje completo. El curso acabará pronto y querrá prepararse bien para los Timo. Cuando llegue el momento, haré una evaluación final para asegurarme de que pueda presentarse. Hasta entonces, bien hecho. Puede irse. Perfecto. Si desea practicar el hechizo que ha aprendido, puede usar el maniquí de entrenamiento. Como no, pues vamos a ponerlo. Me alegra saber que presto atención durante mi demostración del hechizo de transformación. Tiene un cooldown... Largo, eh. Desde nuestra visita a Felcroft, he caído en la cuenta de algo sobre el tríptico. Quedemos en el mirador, justo al norte del bosque prohibido. Y te lo explicaré todo. Otro día. Bueno, chavales, se acumulan las misiones. No, pero tengo otra idea. Creo que podríamos encontrar lo que necesitamos en una mina de los duendes al sur de Hogwarts. Reúnete conmigo allí. Y trae a alguien que hable duendigonza. Recuerdo que Amit mencionó algo sobre el duendigonza. Vale. Misiones, ¿cuántas tenemos para el próximo vídeo? Un montón. Habla con Amit. Y estas son las misiones principales. Hablamos un poquito de misiones de estas secundarias. Pero joder, una pasada, ¿no? Madre mía. Bueno, chavales. Pues... Desafíos que he completado. Ah, mira. Aspecto de que por capa del primero de la clase. Y si me voy así de chulo con esto. Venga, vamos a ponernos esto. Para cambiar un poquito. Era... me parece... Bueno, esto tengo que... Era tuendo, ¿no? Era capa. Esta. Después era la bufanda. Y... Jersey, creo que era. Un atuendo. Este. Lo que no sé de lo que tengo de azul... La capa, la bufanda... Y esto de azul. ¿Por qué se mueve así? Bueno, para cambiar un poquito. Se había hecho, ¿vale? El inventario. Sí, bueno. Las notas. Colecciones. Esto de aquí. Vale. Cuando consigo... Tengo un montón, ¿eh? Pues no ha habido peleas, chavales. No ha habido combates, ni nada. Y lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Chavales. Aunque yo ahora fuera de cámara me iré a... A mirar las pociones, a ver cómo están y todo eso. Bueno, chavales. Pues nada. Espero que os guste mi canal. Danos un buen like. No olvidéis suscribiros y todo eso. Y nada. Nos vemos en el siguiente gameplay. Y haremos un poquito de misiones secundarias. Un saludo. Hasta luego.